Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento Que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento Si tú supieras como te ansía cada espacio de mi cuerpo Como palpitan tus recuerdos en el alma cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho Ven, entrégame tu amor para calmar este dolor de no tenerte Para borrar con tus caricias mis lamentos para sembrar mil rosas nuevas en tu vientre Ven, entrégame tu amor que está mi vida en cada beso para amarte Y que se pierda en el pasado mis lamentos que no me vas del mundo entero para amarte ¡Gracias! ¡Gracias!